Bismillah ar-Rahman ar-Rahim La charla número 23 El caso 75 De las causas principales De la infidelidad de la pareja La vida virtual La vida virtual Quiere decir, tener una vida virtual En el lugar de una vida real Es una de las causas principales De problemas familiares De traición en una familia Ya, yo escuché un chiste Que había escrito Los científicos han descubierto La razón principal de extinción De los dinosaurios Y había dicho así Que la hembra Siempre decía al macho El último macho de los dinosaurios Decía, yo quiero tener hijos Yo quiero tener hijos Entonces el macho que estaba molesto Le compró un celular Entonces a partir de ese día Ella estaba metida en Whatsapp Y Facebook Y ya Entonces desapareció La generación de los dinosaurios Quiere decir, siempre estaban metidas En los mundos virtuales En cada noche Entonces dormían así Y ya Nunca tenían hijos Entonces eso fuera de broma Es algo real Quiere decir El mundo virtual está bien Pero debe tener su lugar En la vida Quiere decir Nosotros debemos programar Para tener una vida virtual Al lado de la vida real Pero bien programado Muchas veces Las personas que están metidas En el mundo virtual Lo tienen como una vida Desordenada Y cuando una vida Es desordenada Y lamentablemente Las personas que dirigen Este mundo virtual Estas redes sociales Estos juegos Estos videojuegos Estos chats Cuando tú entras Así como podemos decir Despistado entras En este mundo Entonces siempre te darás Sugerencias Sugerencias Estas Sugerencias Estos anuncios No sé Veinte o treinta O más por ciento Tienen que ver con Podemos decir Con la pornografía No sé Tienen que ver con Buscar pareja Buscas tu media naranja Busca tu media Melón Busca tu media No sé Esto Etcétera ¿No? Entonces Cuando entras En estas redes sociales Si tú estás Así suelto No sabes Qué está haciendo Quiere decir No tiene un objetivo Claro No tiene el tiempo Bien ordenado No sabes Por qué estás Abriendo tu laptop No sabes Por qué estás Abriendo tu celular ¿Qué buscas? Eso es la pregunta ¿Qué estás buscando? Cuando no lo sabes Y te metes En el mundo virtual Y cada día Más profundizando En el mundo virtual Entonces tus amigos ¿Dónde están? Están en el mundo virtual ¿Tu vida dónde está? En el mundo virtual ¿De qué vives? En el mundo virtual Y lamentablemente Algunas personas Hasta tienen la vida Dentro del mundo virtual Esto está bien Si una persona puede ganar Es diseñador De las páginas Es un grafista Etcétera Pero no debe olvidar Que su vida No se define Una vida sana En el mundo virtual Está con su marido En la cama Esto es lo más lamentable Hasta yo he visto casos así ¿Sí? Que la mujer Está Por ejemplo Ya son las 12 de medianoche Y ella Está con su marido En la cama En lugar de hablar Con su marido En lugar de Ahora Que media hora Por el día Tú estás a sola Íntimo Con tu marido Y es una oportunidad Para hablar con él Para desestresarlo Para hacer íntimo Con él Etcétera Y todo ese tiempo En lugar de estrechar La relación familiar Lo estás dedicando A los No sé Whatsapp Viber No sé Telegram Cosas bobadas Que no sirven para nada Entonces la persona Está metido Y ya ¿Qué? Y el resultado es Que el marido Está metido En otro lado De la cama En estas redes sociales Hablando con sus amigas Y ella está metido Supuestamente Haciendo otra cosa útil Según ella ¿No? Y eso es Incorrecto ¿Por qué? Porque las personas Cuando salen del mundo real ¿Dónde tú tienes Tu pareja? En el mundo real Sales del mundo real Metiéndote En el mundo Virtual ¿Qué pasa? Primero Vas a encontrar Tu pareja mental En el mundo virtual ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros Hablamos de la traición No solamente hablamos De un contacto físico Del coito No, no, no Hablamos de Tener una relación Fuera del matrimonio Una amistad Basada en base de Podemos decir Una confianza total Una amistad Una amistad Que la persona Se habla Ya, quiere decir Toda su intimidad Lo encuentra Ahí En el mundo virtual Entonces Cuando cada uno Lo tiene en el mundo virtual No tiene nada Que ver con el mundo real ¿Sí? Cuando no lo tiene en el mundo real Entonces Poco a poco Esa relación Que tiene en esa pareja Se va a bajar Se va a reducir Se va a reducir Y ya caerán En conflictos Cuando empieza un conflicto En una familia Ya es vulnerable A la traición Quiere decir Primera oportunidad Que en el mundo real Parece Entonces van a caer O Hasta Muchas de las Oportunidades Feas Que se encuentran En el mundo virtual La persona se mete Porque ya tiene ahí Sus amigotes Y de ahí Tiene sus amigas Tiene sus amigos Ahí se mete Con uno de ellos O varios de ellos Entonces se aumentará Esa relación Y llegará A un punto Que no debe llegar Y hasta después Quiere decir La puerta Para la traición Es el mundo virtual Yo digo Hoy en día Más de 70 No sé 80% De las traiciones Están basadas En el mundo virtual ¿Por qué? Porque en el mundo virtual Las personas Pueden expresarse Sin límites ¿Sí? Cada uno Cuando en el mundo real Por ejemplo La persona va a sentar A hablar Le da vergüenza Decir todo lo que piensa ¿No? Pero en el mundo real Ya no existe más pudor En el mundo virtual Cada uno Expresa lo que piensa Entonces Esto es más vulnerable Para caer en la traición Aún más En el mundo real Cada persona Tiene responsabilidad Por lo que dice Por lo que hace Pero en el mundo virtual Las personas Pueden ser irresponsables Está bien Sí Puedes bloquearlo Pero con otro ID Con otro IP Va a entrar de nuevo No pasa nada Con otro nombre De usuario Va a entrar de nuevo Y no pasa nada Entonces Uno de los peligros Podemos decir Peligros Fuertes Peligros Cercanos Que la sombra De ese peligro Yo diría Que ha Cubierto Todas nuestras familiares Hasta musulmanes ¿Sí? Eso es El mundo virtual Meter en el mundo virtual En lugar del mundo real Y buscar Podemos decir Vivir ¿Sí? En ese mundo Entonces Nos alejará De nuestra pareja Y de ahí Empezarán Muchas Muchas Problemas ¿Cuál es la sugerencia? Primero Es prohibido Así Póngate para ti Imponga para ti Es prohibido Entrar En el mundo virtual Cuando no sabes Qué hacer Cuando no sabes Qué hacer Vete a leer Corán O vaya A leer una súplica O hacer un rezo O leer un libro útil En el lugar de ir A perderte En el mundo virtual Muchos Con pretexto Voy a aprender Y bueno ¿Qué vas a aprender? Yo bueno Una vez Usted conoce el sitio ¿Sabes qué quieres hacer? Voy a entrar En página de Sheikomi Voy a escuchar Este audio Perfecto Voy a Publicar Voy a compartir Este audio Para otras personas Eso es difusiones Perfecto Pero cuando no sabes Qué quieres hacer No entre en el mundo virtual Cuando no sabes Por qué estás Abriendo esa página Lo abro Porque ya tengo Una hora de la vida Que quiero perder Esto es Una de las causas Principales De la traición Porque entras De ahí Pasará Y abrirá Una página Y de ahí Pondrás Este anuncio Otro anuncio De ahí entrarás Y vas a estar en contacto Y ese Facebook Y de ahí Un montón de otras cosas Entonces La sugerencia Es primero Saber Cuánto tiempo Dedicar al mundo virtual En el día Cuánta hora Conectado a internet Eso tenga programado Yo Tengo Ya Tengo mi trabajo Tengo mi familia Tengo mi estudio Todo esto Voy a programar Todo esto Entonces digo Una hora Por el día Voy a dedicar Al mundo virtual Y esa hora ¿Qué voy a hacer? Esa hora Voy a escuchar Una charla Por ejemplo Esa hora Voy a Por ejemplo Conectar Con mis familias En esta hora Voy a poner Mis preguntas Para recibir La respuesta ¿No? Tenga todo Bien limitado Y Cuando Llegas A la casa Donde está Tu pareja Tira El mundo virtual Al lado Atienda A tu pareja Y más aún Tenga Prohibido Prohibido Llevar Celular A la cama Téngalo Bien prohibido Así Primero Por la salud Que tantos rayos Rayos Que tiene Ese Internet Wi-Fi Inalámbrico Todo esto Es horrible Horrible Para la salud Últimamente Las investigaciones Muestran Que muchos casos Del aborto Ha sido Por causa De Estos rayos De celulares Estas redes Que ellos Van a producir ¿No? Que nosotros No lo vemos Pero Estos Wi-Fi Que tenemos En nuestras casas Son horribles Entonces Apague Apague Internet Por la noche Dice Diga A partir de 10 de la noche Prohibido Usar internet En mi casa Punto Así Y Hemos caído En una decadencia Total En una casa El hombre Quiere pedir un té En Whatsapp Escribe a su esposa Cielo ¿Puede traerme un té? Y ella dice Bueno Espera Aún estoy hablando Con mis amigotas Término Te voy a traer el té Y entonces Le va a enviar Un ¿Cómo se llama? Una cabeza Que ya está riendo ¿No? Bueno Conclusión De esta parte De esta charla Uno De los problemas Principales De hoy Que llevará A una familia A la Ruina A decadencia Y lleva A una pareja A la traición Es Meterse Descuidadamente En el mundo virtual ¿Cuál es la solución? Primero Antes de entrar En el mundo virtual Pregúntate ¿Qué busco? Si puedes responder Con lógico Entra Si no Abándónalo Segundo Limita Los horarios Que dedicas Al mundo virtual Así Descuidadamente No Tres Tenga Prohibido A partir de Por ejemplo Diez de la noche Estar con celular Y cuatro Que es lo más importante Prohibido Tener celular En la cama Si no Te aseguro Caer en la traición Te lo aseguro Y eso va a ser horrible Bueno Inshallah Que Dios les bendiga Nos den un poco de fuerza De La verdad Muchos Son drogaditos Drogadictos No de la droga Sino De internet Tienen consumo Como los drogadictos Tienen consumo De gramos De internet De ¿Cómo se llama? De droga Ellos tienen consumo De megas Mega Megabits En día Inshallah Dios salve Y ayude A estos drogadictos Modernos Que se salgan De esa drogadicción Fatal Mortal Que se llama Mundo virtual Con ayuda de Dios Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh